muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de genching impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el resumen de la 3.2 y bien chicos hemos visto el tráiler que al final de esto les voy a dejar un fragmento del tráiler para que usted vea cómo nos presentan a tres puntos una bestialidad todo lo que se viene entre el jefe en agida la historia y demás pero bueno vamos a darle para que usted se entere al 100% de lo que va a venir en esta 3.2 primero que nada chicos vienen agidas el cual es un personaje arconte por lo cual no deben de perderlo traten de conseguirlo y si no no se preocupen como siempre viene su rerun más adelante vale vamos a tener por aquí jóvenes también vamos a tener al aila vale un personaje nuevo de cuatro estrellas que va a venir muy bien para esos equipos donde queríamos que hubiera una reacción de crío con fuego con piro pero en zonas de área con lo cual viene bastante bien para hacer tanto reacciones de hielo como reacciones de fuego van a venir nuevas composiciones vamos a ver cuáles salen más adelante y me parece un personaje bastante interesante por su mecánica de poder poner escudo de hecho es el segundo mejor escudero que hay en el juego por informaciones extras que no debo decir por aquí pero también va a venir bastante bien para hacer algunas reacciones que también lo va a hacer y qué tan bueno va a ser bueno eso ya dependerá más adelante bien además en esta 3.2 también va a regresar tartaglia un personaje que a muchos les gusta otros les han odiado por su largo call down con lo cual viene bastante bien para esta parte vale y por último chicos también va a venir en este banner si yo va a venir ya emico bueno no por último porque me queda también la pobrecita de yo emilia va a venir ya emico chicos para aquellos que no la han conseguido si bien no es un personaje que destacó en gameplay sí que tiene un trasfondo de historia bastante bueno lo que es en inasuma pues nos salvó el culeco por lo menos una vez pero si es un poco troll la tipa en cuanto a su gameplay más o menos no es la gran cosa pero tampoco es que sea mala y por último chicos la cerecita del pastel ahora si el último personaje de esta 3.2 que va a venir junto con najida que es yo y milla si bien yo y milla no es el mejor personaje del juego y elán hace la función que en teoría debería haber hecho yo y milla también es un buen personaje para aquellos que gustan de ella y no lo han podido conseguir pues bueno creo que esta es su tercera vez contando la primera vez que salió que va a volver y pues bueno quien la quiera sacar pues bueno ahí está yo y milla así que venga chicos ahora sí chicos tenemos el boss de escaramuja el nuevo boss el nuevo disque arconte creado igual le vamos a patear el trasero por él lo tenemos también vamos a tener el nuevo boss dentro que pues bueno va a estar bastante bien es un boss que nos va pero no vamos a necesitar para poder subir de nivel a najida por lo cual bastante importante prestarle un poquito de atención a este personaje o este jefe maquísimo faltó ponerles el gameplay de escaramuja por si alguien se lo perdió ahí lo tenemos vale pero de ellos dos no hay otro pasemos al catalizador que es un catalizador que va a ser bastante bueno si bien hay una discordia entre la comunidad por la información que ha salido de él más adelante les voy a traer un poquito más información de él cuando ya nos dicten las armas así que quedó pendiente con ustedes por esa parte pero si ya he leído un poco de él y va a venir bastante bien porque va a compartir bastante daño y ataque pues básicamente es como el set sueños aureos aproximadamente más o menos lo mismo si no mal recuerdo y viene a maestría bien chicos de ahí tenemos también los eventos tenemos el evento más grande de todos que va a ser algo que tiene que ser como peleas ataques de usando prácticamente el evento principal va a ser con los muchos rom o los honguitos vamos a tener también por ahí este de para cazar algo tipo pokemon vamos a hacer otras cositas por aquí como cultivarlos un cambio de ruedas jueguitos sencillos una pelea como de pokémones entre ellos nosotros nos invocamos a los a los diferentes honguitos se van a agarrar contra los hillichur bastante interesante también tenemos este por aquí que pues bueno no hay información de este evento al parecer donde vamos a poder crear cositas vale en este 4 no nos aparece vídeo así que pues bueno no sabemos de él vamos a tener este evento donde vamos a tener a dori también se nos viene dori por ahí con lo cual ojito con ellos aquellos que no consiguieron a dori por ejemplo mi amigo lancelot que no lo ha conseguido y que la quiere muchísimo pues bueno aquí está dori dori mamá dori vale nos van a dar como recompensa de este evento creo que es de este mismo nos van a dar a dori así que para mucha atención para aquellos que no tienen dicho yo no tengo la principal y pues bueno si bien no es un personaje chetadísimo sirve bastante para aquellos que no tengan bien de aquí o que otro juego tenemos a ver debería haber más eventos a ver déjame ver vamos a para abajo quedó pegado de mucho bonito bien ahí volvemos a la página principal tenemos el segundo evento que esto ya son mini eventos los cuatro eventos del siempre en este caso vamos a tener este me llama la atención porque va a ser por el cooperativo va a ser como una especie de cancha de fútbol donde vamos a poder pues básicamente matar monstruos me parece bastante interesante la parte hay más información sobre este evento que próximamente les voy a traer cuando ya esté vuelven los hipostasis chicos el enfrentamiento contra los hipostasis que también va a estar bastante bien este si necesitan ayuda y saben que pueden jugar de dos recuerden que también pueden ponerle si no más recuerdo comida a los personajes con lo cual viene bastante bien vale ahí tenemos el eventito y tenemos el siguiente evento que éste va a ser como de fotos va bastante bien vuelve otra vez el bazar de las maravillas como si no hubiera falta y volver a saber vamos a ir tomando algunas fotitos en posiciones o cosas así y con lo cual bueno va a bastar bastante bien vamos a escoger una posición vamos a hacer un ataque y pues bueno nos van a tomar la foto y pues bueno ya nos van a dar la protección ya saben que estos eventos son cursantes y no necesitan hacer la gran cosa el evento ya este ya saben que le vamos entregando al viven cositas que tenemos me imagino que estas van a ser cositas de sumero y pues bueno ahí vamos a terminar los eventos bien chicos hasta aquí el resumen de la 3 perdón de la 3.2 recuerden que realmente lo más importante de aquí es este personaje de aquí que es najida que es la señorita arconte y pues bueno no se les olvide que una suerte para sus tiradas cuando venga esto y espero les haya servido este resumen yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima cuídense salvense y bye a un último anuncio chicos antes de irse hay un evento nuevo que está dando 40 proto gemas que se llama evento web melodías de foresta un agradecimiento grande de aquí a mi mamá a mi amiga bueno así le digo mamá kira es porque siempre está pendiente de estos detallitos y pues chicos vengan al twitter síganla arroba it's kira it's kira de su pues bueno ya saben que se pueden suscribir a ella y también aquí está el eventito por si lo quieren ver simplemente es darle a la imagen a aplicar lo que te pide que es poner un teleport y al juntar las 5 imágenes pues bueno ya le das compartir para obtener el código de la proto gemas y bueno tonar 40 proto gemitas vale donde encontramos este evento lo encontramos aquí en la página de joyolab con lo cual pues bueno ya saben consigan sus 40 proto gemas nos vemos ahora sí bye y 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